Ya en serio, Manuel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijiste? Ay, mamá, por favor. Llama al doctor, varón. ¿Por qué, mi amor? ¿Te sientes bien? No, es para ti, es para que te tranquilices. Yo estoy bien. Mamá, sí. Vamos a buscar al doctor. Yo te acompaño. Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que está pasando con Miranda? ¿Por qué no puede venir? Bolivia hizo un allanamiento en la casa de Miranda, pero no encontraron nada. Ay, papá, necesito que por favor me ayude. Yo necesito hablar con Bolivia. Yo no conocía a todos en la organización. Solo tuve contacto con Gia Moretti, Billy, el gigante y el indio. ¿Y los dueños del carwash, los clientes? Nunca viste nada extraño. Sí, había una movida frecuente con los clientes. Se pasaban cosas entre los carros. Eran clientes frecuentes. Por eso los recuerdo. ¿Me puedes hacer una lista de esos clientes? Necesito investigarlos para hacer la conexión. No sé los nombres. Te voy a traer unas fotos de unas personas sospechosas para ver si reconoces a alguien. ¿Ok? Ahora cuéntame. ¿Qué sabes de Miranda Cruz? Sospecho que ella tiene una relación amorosa con Morizo Blanco. ¿Qué sabes de eso? La electrólisis te va a hacer el favor. Ahora las partes de la pistola se van a disolver. Lo aprendí el primer año de clases. ¿Lo puedes creer? Oye, Patty. ¿Qué? Te debo la vida. Gracias por confiar en mí. No, es que... No, nada. Yo no me permitiría que tú fueras a la cárcel una vez más. No te lo mereces. No te lo mereces ni tú ni tu hermana. Elizabeth, esta es mi fiesta. Y no voy a permitir que vengas a la hora que quieras a dañarme la celebración. Pues tú no eres ni mi amiga, ni mi hermana, ni mi compañera de clases. Eres mi madre. Una madre que está atendiendo a tus amigos porque su hijita decidió desaparecerse y arruinarme el cumpleaños. Pero tengo la autoestima en su lugar y no caí en tus provocaciones. Y aquí estoy, atendiéndolos, divirtiéndolos. ¿De qué te quejas? Pues si tanto te gustan mis amigos, mi ropa y mis cosas, te los regalo completitos. Yo no puedo seguir compitiendo contigo. Me agotas. Y sabes que me voy a ir muy lejos de aquí. Ah, pues puedes cumplir tu deseo ahorita mismo. Vente, lárgate y haz lo que te tenga en gana. Pero no me amenaces más. ¿Dónde sí vamos? Perdóname, Eli, pero es que hoy no puedo quedarme en la casa. Le toca a Joaco y me voy a quedar con Alejandro. Pues yo sí sé dónde no voy a ir. No voy justo donde estaba antes de venir aquí a este infierno. Eli, Eli, Eli. Tranquilo, ¿ok? Te voy a permitir que regreses donde estábamos solo. Órale. A ver. Cuando estudié electrolisis nunca pensé que me iba a servir para algo. No lo puedo creer. Mira nada más cómo quedó. Oye, yo tengo unas partes de metal. Lo voy a echar ahí para que se confunda. Ah, bueno, órale, va. Mira. Mira, aquí está. Buenísimo. Lo he hecho ahí y ya quedó. Ok. Bueno, pues... Oye. ¿Qué? Yo no sé quién me sembró el arma, pero si sirvió para que un ángel como tú me ayudara, valió la pena. Gracias. Bueno, no hay nada que agradecer. Fíjate, nada. Y me voy, me van a revisar, no van a encontrar nada. Y ya, hasta mañana. No. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, yo sé que me muero del hambre. Voy a la cafetería por un sándwich. ¿Alguien quiere algo? Ya no. Anoche hablé con Gilberto, fue a la casa. ¿Y se puso violento? ¿Te golpeó? No, no, no. No. Pero me hizo una petición. Yo la consideré justa. Me dijo que él firmaría el divorcio sin ningún problema, siempre que tú y yo no tengamos nada hasta ese momento. Y yo acepté. ¿Y no nos podemos ver en privado? No. Nos está siguiendo a todas partes, Santiago. Pero lo bueno de todo esto es que me voy a divorciar rápido. Y más rápido. Podremos estar juntos. Ana, ¿y tú crees que los dos vamos a resistir tanto tiempo sin hacer el amor? Sin estar juntos. Ana, yo pienso en ti cada minuto. Me estoy muriendo. Sí, adelante. ¿Y tú qué haces en la cama de Leonardo? ¿Ves que ya no eres la novia de mi hijo? Hola. Hola, Mariela. Buen día. Buenos días. Ahí está la policía afuera, no ha parado de seguirme. ¿Puedes creer que durmió afuera de mi casa toda la noche? ¿Pero por qué te siguen a ti? Digo, en todo caso me tendría que estar siguiendo a mí. Obviamente Olivia no me creyó y quiere corroborar todo lo que le dije. No sé, tal vez la están moviendo los celos. Miranda, le mentí a la policía. Le dije que era tu novio y eso es casi tan grave como los matrimonios que van a emigración. Quiero pedirte un favor. Claro, lo que necesites, ¿qué? Necesito venirme a vivir a tu casa. Por unos cuantos días. Es por nuestro bien. ¿Sigues convencida que yo estaba con Miranda cuando me escapé de mi casa? ¿Entonces por qué te atropellaron? ¿A dónde ibas o de dónde venías? ¿Por qué estabas sin tu chamarra que siempre usas, sin tu billetera, sin ID? No me veas con esa cara, Mauricio. Mi trabajo es protegerte de esa mujer o de quien sea. Estás obsesionado, Olivia. ¿Cómo hacer cumplir la ley? No, ya no me puedes seguir engañando. ¿De qué hablas? De lo que no te quería hablar cuando estaba mi mamá aquí. Cuando pensaste que yo estaba inconsciente, te paraste ahí, justo ahí donde estás ahora. Escuché algo claramente. Yo sé que todo lo que estás haciendo en contra de Miranda es porque estás enamorada de mí.